¿Qué tal amigos de Juegos Joguetes y Coleccionables? Soy Omar de Demon Carrasco Y ya vengo con mis lentes de Jean Simons Y estoy con la gente del Kiss Room Que, bueno, estamos aquí en un Boxing Toy Convention En el World Trade Center de la Ciudad de México Y ellos no solo son fans de Kiss Ellos viven Kiss, comen Kiss, desayunan Kiss Cenan Kiss, se duermen con Kiss Y lo que se les ocurra hacer con Kiss Bueno, ¿quién sabe? No lo sé ya Porque, curiosamente, hace como un mes En nuestro stand en Comic Rock Show Estábamos vendiendo normalmente Y de repente, todos estamos volteados de espalda Y escuchamos una vocecita que decía I was made for love with you, baby Y era un niño de 6, 7 años Y cuando terminó, pues, ¿qué quedó? Nos quedó aplaudirle al niño, verdaderamente Rápidamente, ¿sus nombres son? Josual Day Sergio Martínez, para Cébil Arturo Guerra Ricardo Herrera Ok, ¿qué es Kiss Room? Platícanos Bueno, Kiss Room es un stand creado para los fans Directo de los fans ¿Por qué? Porque antes nos reuníamos en casas O de repente en la calle Y decíamos, bueno, ¿por qué no hacer un lugar digno para los fans? Donde nos podamos reunir Donde podamos admirar cosas de Kiss Adquirir algún coleccionable que nos haga falta Los que ya tenemos experiencias Compartir nuestras anécdotas Con los que apenas van empezando Entonces, todo eso se juntó Y fue como se creó Kiss Room El concepto de fans para fans Ok Digo, básicamente esto es Yo lo resumiría en You want the best You got the best ¿No? Tienen lo mejor Y aquí Y aquí Aquí estamos viendo Prácticamente lo mejor de lo mejor Hoy vinieron como club Están haciendo una Una muy buena exhibición Pero platíquenos rápidamente ¿Qué es lo que están compartiendo con todos los fans? ¿Qué es lo que podemos ver en este stand? A ver, platíquenos por acá A ver, platíquenos ¿Qué es lo que pueden ver? Hola, mira Vamos con el experto A ver, señor Venga por acá Venga Mira, yo pude traer Todo lo que es la colección de viniles De Kiss Traje en esta ocasión 40 viniles Nada más Nada más Desde el primer disco que se ha editado hasta el último Y pues como puedes ver No es una compra de hace un año De hace dos años Llevo 41 años Coleccionando estos LPs Además Están en condiciones Inmejorables Esto está increíble Déjame decirte Que bueno Yo tengo algunos No tengo todos los LPs de Kiss He conseguido algunos Porque hoy en día Ya es muy difícil Conseguirlos en muy buenas condiciones Sobre todo si son nacionales ¿No? Curiosamente Lo que me estás comentando Fue Lo que recibimos de la gente De decirnos Tiene tantos años Estos discos Y están en excelentes condiciones Como te decía La mayoría los fui comprando Fueron saliendo Y este Y tuve la El acierto De darles el cuidado necesario Que a la fecha Se mantienen en muy buen estado Como lo mencionas Te voy a hacer una pregunta Te voy a hacer una pregunta Que va a ser A lo mejor hasta un poco ridícula ¿Cuántas veces se han tocado estos discos? Bueno Yo te voy a responder con otra Para poder traer esta exposición ahorita Tuve que abrir Un promedio de 6 discos Que aún No he oído ¿Por qué? Porque debo de tener Mi espacio Mi lugar Mi tiempo Para escucharlos De inicio a final Y disfrutarlos al máximo Y además Y además déjenme decirles Que escuchar Escuchar rock and roll En un acetato Es increíble Pero escuchar a Kiss Híjole Está Está en otro nivel Y más cuando hablamos de acetatos Son Lo máximo en ese aspecto Además Siempre han innovado O sea Aquí siempre ha sido un grupo innovador Cuando todos pensábamos Que Kiss era Pues tal cual Una especie de glam Una especie de Shock rock De show rock De repente Dicen ¿Sabes qué? Quítate las máscaras Hacemos un mask Nos quitamos todo el maquillaje Y sacan una serie de discos Que son fenomenales Para los que somos fans de Kiss Sacan sus discos como solistas Después vuelven a hacer otras cosas Luego siguen experimentando Y así van avanzando siempre De la mano No solo de la tecnología Sino también de la innovación ¿No? ¿Qué es lo que puede encontrar la gente Cuando se reúne con ustedes? Dice Yo quiero ser parte de Kiss Room ¿Qué necesito Para formar parte de la comunidad Y estar con ustedes? Y a lo mejor no tengo tantas cosas De Kiss en la colección Pero pues yo quiero platicar Con ustedes De mis experiencias En torno a Kiss Ah bueno No requieres nada Simplemente el ser fan Que te agrade el grupo Y venir con todas las ganas Del mundo Para compartirnos Tus experiencias Demostrarnos Qué tanto eres fan Qué tanto quieres aprender O conocer cosas De otras experiencias De otros amigos Que también han vivido cosas Simplemente con que traigas La voluntad Y el espíritu Del rock and roll Y más sobre todo Lo de la Kissmanía Con eso es más que suficiente Para que estés aquí con nosotros Y te vengas a divertir Y a compartir Lo que es el rock and roll Fíjense que hay algo Que a mí me gusta En especial de Kiss He tenido la fortuna De ir a los últimos conciertos Que han dado aquí en México Este El último que yo recordaba Antes de esto Fue Psycho Circus Ah Y siempre Siempre recuerdo Con mucho cariño Toda la parafernalia Que había de Kiss Todo lo que se vendía Que era maravilloso Espectacular Pero yo creo que Lo que más recuerdo yo De los conciertos de Kiss Es a las familias enteras Maquilladas A los niños maquillados A los adultos mayores maquillados Como cualquiera De los personajes de Kiss ¿No? Generaciones completas O sea Eso es algo que Muy pocos grupos O casi ningún grupo Ha logrado Quizá ha sobrellevado Su espectáculo Su música A muchas generaciones Y lo sigue heredando Cosa que algunos grupos Tradicionales No han podido lograr No han sabido Sobrellevar Por ejemplo Un caso Podría ser Los Rolling Stones Los fans Ya es gente mayor Y como que El movimiento No ha sobresalido Mucho hacia Los siguientes Y Kiss Como lo decía Mi compañero Sigues viendo niños De 4, 3 Hasta 2 años Y ya vienen Sacando la lengua Como Jean Haciendo la Seña de los cuernitos Y los ven Y oh Entonces Tú te das cuenta Que Kiss Ha sobrepasado Todas esas épocas Y lo va a seguir Sobrepasando Eso es maravilloso ¿Dónde puede encontrar Al Kiss Room? ¿Dónde se colocan? ¿Dónde se ponen? ¿Dónde los vemos Cada vez que queramos Verlos fuera de una convención? Ah bueno Tenemos ya Un poco más de 9 años En el mismo lugar No sé Mucha gente llega A recordar Que ahí hay un Centro cultural Llamado Miguel Sabido Pero los sábados Lo conocen Como Comic Rock Show Ahí ya llevamos Más de 9 años Ahora sí que prácticamente Sin faltar Estamos de 11 de la mañana A 5 de la tarde Estamos en el interior De la instalación De la Comi Rock Show Está saliendo Del Metro Hidalgo Ahí a unos cuantos pasos De línea 3 Y ahí nos pueden encontrar Y todo esto Que acaban de ver Es una pequeña muestra De todo lo que ofrecemos A los fans Pues maravilloso señores La verdad es que Yo estoy muy contento De haberlos encontrado De que hayan venido aquí A Unboxing Toy Convention Y de que Pues compartan todo esto Que es una pequeñísima parte De lo que hay Porque no terminaríamos Jamás de ver Toda la parafernalia de Kiss Hay millones de cosas diferentes Y yo creo que Entre más vayan ustedes Transmitiendo esta cultura Entre más vayan transmitiendo La música de Kiss Lo que representa Para toda una serie De generaciones Porque no hablamos de una Hablamos de muchas generaciones Creo que Kiss Te estará aquí Con nosotros Durante un muy buen rato Todavía Muchísimas gracias señores De verdad felicidades Gracias a ti Por considerarnos Y pues bueno Afortunadamente eres fan Y sientes el feeling Lo que es el rock and roll Y pues ahora sí Es un honor Estar aquí contigo Es un placer Para un servidor De verdad Estamos muy contentos Y recuerden que Vamos a tener Muchas más cosas A través de este canal Juegos 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 Y coleccionales Yo por lo pronto Voy a ver que más me encuentro Seguimos en la Unboxing Toy Convention Desde el World Trade Center En la Ciudad de México